Voy a tomar un vaso de agua, ¿cuál es el problema? Si me pongo ahí, ahorita tengo que utilizar el cubrebocas para comprar un vaso de agua. El cubrebocas lo tenía que traer cosas de ella para acá. No me puedo usar el cubrebocas. Y ya voy de salida porque es una farsa de Dios. Andrés Manuel Pazolador no lo utiliza. Pero eso va a ser tu familia. No, y yo me mando a mi cuerpo. Si yo me siento ahí, a ver, si yo me siento ahí, ¿lo puedo? ¿Cómo voy a comer? A ver, si compro un helado, ¿qué hago? A ver, te pregunto. Espérame tantito. ¿Quieres un vaso de agua, si yo? Ajá. ¿Use cubrebocas lo mejor se debe? No lo voy a utilizar, es mi cuerpo. Si quieres, utilízala tú. Yo mando a mi cuerpo. Voy de salida, voy de salida, voy de salida, voy de salida. Es que mira, el mundo de tuve, ¿cómo está la recomendación? O preste su heladito, ¿por qué? Carlos Slim no utiliza cubrebocas. Andrés Manuel Pazolador no utiliza cubrebocas. Aquí esas personas, yo mando a mi cuerpo. Yo mando a mi cuerpo, si yo voy al café, no me piden cubrebocas. Si compro un helado, no me piden cubrebocas. Ok, ¿cuál es el punto? Si yo me pongo ahí, no utilizo cubrebocas. O sea, si yo voy a decirlo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es su raciocinio? ¿Cuál es el raciocinio? ¿Cuál es el raciocinio? Revisaron la temperatura. Ahí le va, ahí le va. ¿Sabes cuál es la situación aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todas las personas aquí están preocupadas por su salud. Es una fraude. Carlos Slim es un farsante. Y Andrés Manuel Paz Obrador, ni ningún presidente, ni ningún presidente utiliza cubrebocas. Yo ya voy de salida. Yo ya voy de salida, vine a comprar, no lo voy a utilizar. ¿Me salvo o me saca? Como usas, pero no voy a utilizar cubrebocas. ¿Por qué es mi cuerpo? ¿Por qué es mi cuerpo? Me checaron la temperatura, yo mando y decido a mi cuerpo. Si tú te quieres invitar, poner el bozal, si te quieres poner el bozal, si te quieres poner el bozal, lo puedes utilizar. Pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel Paz Obrador no lo utiliza. Porque es una farsa. Es un fraudulento. Carlos Slim, Carlos Slim, y yo te lo digo también. Y Carlos Slim, Carlos Slim, que estuvo en Washington, no lo utiliza. Porque es una farsa. Si me voy a Starbucks a sentar, no me lo piden.